Esto lo vais a dar tarde o temprano. La tilde diacrítica. ¿Y qué es? Por ejemplo, un tú tiene una tilde y otro no. ¿Y significan diferentes? Tu coche. ¿Ahí lleva tilde o no lleva tilde? Tú eres guapo. A ver, repetí conmigo. Tú eres guapo. Cuando es determinante, no lleva tilde. Cuando es pronombre, sí lleva tilde. ¿Otro que se puede confundir? El niño. El es guapo. Bueno, llamarle película a eso. El niño. Aquí es determinante, no lleva. Aquí es pronombre, sí lleva. Más. Te no ha dicho. Pero aquí te no viene. Así viene. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Cuando se refiere a una persona. Pronombre. Yo te quiero a ti. Te quiero matar. Ahora, si yo digo. Que no soy romántico. No soy romántico. Voy a beber té. No. Voy a beber té, vale. Ese lleva porque es té. Pero. Yo, que soy muy romántico. Cuando me gustaba una chavala. Íbamos a tomar un café o algo. Me decía. ¿Tú qué quieres? Y yo le decía. Te quiero. Me he quedado así. Que no. No soy romántico. Te quiero. Y ya decía. Uy. Otra. De. Eso es lo que yo digo de ustedes. Hijo de tu madre. Coge un libro. El hijo de tu madre. Y hija de tu madre. Claro. Hijo de tu madre. Dile que te dé. Sorizo. Este se lleva tilde. ¿Vale? Y este no. Porque el verbo dar. ¿Qué más hay? El, tú, de. Si. Si vas. Yo no voy. Yo no voy. Cuando es una afirmación. Si lleva tilde. Cuando es una condición. No lleva tilde. Condición. Cuando tú vas. Si tú vas. Yo no voy. Yo no voy. Se toca la cabeza. Se. 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 Cuando es el verbo saber. Si lleva. Y poner. Del verbo ser. Ah, vale. Yo te podría decir. Se. Se fuerte. Se fuerte. Bárcenas. Como le digo. Rajoy a Bárcenas. Se fuerte. Has robado. Pero no importa. Nosotros te vamos a sacar de la cárcel. Porque el que hiciera es amigo mío. No entra. Venga, otra cosa.